Denuncia el supuesto plan con 2.500 millones para matar al candidato Federico Gutiérrez, ni las autoridades ni la propia campaña del candidato se han pronunciado al respecto. En Medellín estaría en marcha un plan para asesinar al candidato a la alcaldía Federico Gutiérrez, según lo denunció el periodista Gustavo Gómez en los micrófonos de Caracol Radio en la mañana este jueves 28 de septiembre, quien aseguró tener fuentes que le indicaron que estarían ofreciendo 2.500 millones para ejecutar dicho crimen. El colombiano consultó a la campaña de Gutiérrez sobre el tema, pero todavía no se ha pronunciado. Quien sí se refirió al asunto fue el ex ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, cercano a Pico y quien fuera su jefe de debate durante la campaña presidencial. Henao mencionó a un cabecilla del crimen organizado, pero no entregó pruebas de lo que afirma. Lo que sí resaltó es que es importante que la Procuraduría y la Fiscalía tomen medidas. Los delincuentes que se roban los recursos de Medellín se sienten acorralados. Por su parte, la policía metropolitana del Valle de Aburrá dijo que se pronunciaría este mismo jueves sobre el supuesto plan. Cabe recordar que el pasado 24 de agosto el candidato Gutiérrez entregó una rueda de prensa en la que aseguró que desde las cárceles estaban tratando de sabotear su campaña a la alcaldía e incluso mencionó directamente que, en medio del proceso de la paz urbana que adelanta el gobierno nacional con los jefes de las bandas que delinquen en el Valle de Aburrá, se estaría fraguando un complot para impedir que él volviera a ser alcalde, señalando que parte de los cabecillas que negocian la paz con el gobierno fueron encerrados durante su alcaldía entre 2015 y 2019. Gutiérrez calificó como interferencia del gobierno Petro la posibilidad de que varios jefes de estos grupos criminales salieran en septiembre por algunas horas como parte de lo acordado en el proceso para socializar la paz urbana entre los integrantes de sus estructuras y en los barrios donde tienen influencia. Varios de los cabecillas que en la actualidad se encuentran detenidos que fueron capturados en nuestra administración estarían negociando obtener esta libertad, situación que deja sin garantías esta campaña. Además, que se está haciendo esto sin el marco jurídico correspondiente, dijo Gutiérrez sin exponer pruebas. Entre los que fueron capturados durante su gobierno y estarían asignados para socializar la paz urbana en los barrios están Juan Carlos Mesa, Vallejo, alias Ton, Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, John Frey y Episodio, alias Demente, Iván Darío Suárez Muñoz, alias Barbas, Hélder Zapata Rivera, alias Grande Pá, Luis Rodrigo Rodríguez, alias El Montañero, Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe y Perney, Alonso Ramírez García, Carlos Pesebre. Sin embargo, se desconoce por ahora si Gutiérrez y su campaña harán públicas pruebas que vinculen las presuntas amenazas con estos hechos que ha alertado.